En el vídeo de hoy hablaremos de cómo sexar tortugas, pero antes quiero responder a una duda que me hizo un chico llamado Carlitos Martínez en el vídeo anterior sobre los alevines de gupi. Y su pregunta era, la tortuga que enseñas en el vídeo, que es esta, ¿cuánto te costó? Bueno, pues esta tortuga, que es la que tú preguntabas, esta, si mal no recuerdo, me costó 7, pero ahora su precio ha subido ya que ahora no se pueden traer a España. Si eres de España, claro, si no eres de España, pues la encontrarás seguramente, pero la puedes buscar y si la encuentras bien y si no, pues te buscas otra especie, que seguro que en tu ciudad hay más especies. Bueno, vamos con lo del sexado. Para sexar tortugas, este tutorial va a servir para sexar las tortugas Graptemis, Pseudemis, Trachemis y solo esas. Bueno, para empezar, en estas especies, pues la hembra siempre crece más. Las hembras de estas especies suelen llegar a los 20 centímetros mínimo y los machos no pasan de los 15. Pero claro, si luego alcanzan esos tamaños, si tienen buenos cuidados. Y para sexarlos, aparte de tener que las hembras son mucho más grandes, pero habría que esperar un poco, pues si tu tortuga tiene las uñas, a ver si puedo, y si no se mueve. Si tiene las uñas así de cortitas, eso es que es una hembra. Además de que, si tiene la cola así cortita como esta, y donde hace caquitas está muy cerca de donde empieza la cola, es que es una hembra. Además de que esta cola es muy pequeña. Esta es una hembra. Y esas son las principales características de las hembras. Y es bastante fácil saberlo, pero claro, tu tortuga tiene que tener más de 8 centímetros. Porque yo tengo un macho y una hembra, pero antes pensaba que solamente tenía lo que eran dos hembras. Porque como tenían las dos, las uñas, muy pequeñitas, creía que tenía dos hembras. Hasta que el macho, le empezaron a crecer las uñas, y me di cuenta de que era un macho. Ahora os voy a enseñar lo que sería el macho, que es de otra especie. Que me parece que el chico que me preguntaba de que especie era esa, y cuanto me costó, pues, también tiene una igual que esta. Y que si quiere me puede dejar fotos, y yo le diré si es macho o hembra. Bueno, aquí tengo a lo que sería el macho. Es de otra especie. Y como podemos ver, sus uñas son muchísimo más largas. Son largas, grandes, y le empezaron a crecer nada más hace unos meses. También, su cola, a ver si se está quieto, que este se mueve mucho. Como podemos ver, es bastante larga. Y el inicio de la cola, es por ahí. A ver que no se mueva. Es ahí, el inicio de la cola. Y él tiene la cloaca, más o menos al final. Y es bastante larga y gruesa, y eso significa que es un macho. Además de que este, tiene un tamaño de unos 13 centímetros, y no creo que vaya a crecer más. Como podemos ver, es el tamaño de una mano. Y no creo que vaya a crecer más, porque esta especie, no suele pasar del tamaño que tiene este macho. Y las hemblas son un pelín más grandes. Si tenéis alguna duda, me podéis contactar por Facebook, o si no, mandadme un correo a mafitoperiquito.es Os lo dejaré en la descripción, y me mandáis las fotos, y yo os diré si son machos o hembras, o cualquier duda, lo dejáis en los comentarios. Gracias, y no olvides dar like y suscribirte al canal.